La Fiscalía adelanta la investigación sobre este caso, el sospechoso, el uniformado sospechoso que fue puesto a disposición por parte del Ejército a la Fiscalía, se encuentra recluido aquí en la sede de la unidad de reacción inmediata desde la noche de este domingo, en donde se espera que en las próximas horas sea definida su situación jurídica. La Defensoría Pública ya le asignó en este caso un abogado de oficio para que pueda enfrentar este proceso, que en este caso podría enfrentar presunto abuso carnal abusivo, pero en una menor de 14 años. Los hechos ocurrieron durante la noche de este domingo en esta sede militar, adscrita a la Brigada 13ª del Ejército en Puente Aranda. Según los investigadores, el uniformado sospechoso se encontraba de guardia y observó a un grupo de pequeñas que jugaban con sus patines en la unidad de residencial vecina a la sede militar. Se acercó al grupo de menores y con presuntos engaños logró que una de las pequeñas de 5 años ingresara con él a la sede militar, en donde se habría intentado cometer un abuso sexual. Los gritos y llamados de las demás menores alertaron a los integrantes del Ejército que capturaron al uniformado señalado. La menor, que fue valorada por profesionales de medicina legal y de la Policía de Infancia y Adolescencia, se encuentra bajo protección y acompañamiento psicosocial del ICBF. El Instituto de Bienestar Familiar también presta orientación y acompañamiento a la familia de la pequeña de 5 años. El sospechoso, que ya se reunió con un defensor otorgado por la Defensoría Pública, se encuentra detenido en las celdas de la URI en Puente Aranda, a la espera que le sea resuelta su situación judicial. ¡Gracias!